¿Quién tiene santudos en su casa? Todos tienen santudos De una dona De una dona ¿Ustedes querían si fuera allá a ver qué harían? Por cuarto día consecutivo Estamos haciendo viajes Hasta el tope de la fiada Vamos llegando a lo que es el Arenal Aquí se ve que si se inundó Miren que si son muy feos En esta parte aquí en el Arenal Pero vamos más al fondo Miren Tratamos de llegar hasta lo más profundo Hasta lo más Donde hay más años ¿Ustedes me ayudan a repartir? Hay casas donde hay mucha gente Que está remujeando se imagina Hay que apoyarle Todos los días a diario Les traen a los que están allá en el Arenal Ya reciben No es así No es así Nosotros queremos hablar De la gente más afectada ¿De la gente más afectada? hay más, hay más, hay más como ha sido este suceso este es el café hay muchos likes una mujer por familia hay nada más, un kilo la señora la señora la señora ustedes son señoras se va hay luz aquí, verdad? Irving que pasa la meta? solamente la mamá usted de aquí no sale, no baile ahora aquí anda echame la leche ah la defensa esta es la buena no andale jefa tiene un poquito que sea pero que le sirva bueno dice poquito porque es bastante gente tenemos mucho pero como mucha más gente pues se ve poquito elito para la tía la tía Carmen que aquí anda? venga tía gracias quien tiene sancudos en su casa? todos tienen sancudos yo tengo dos nada más y 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